Estamos desde la Filzócalo y de pronto se nos apareció Madero y Chuy Vargas. Estamos aquí con Marquito, Marquito recomienda uno. A ver Marquito, ¿tú sabes quién es o no? Yo creo que sí sabes quién es. Marquito es el más joven miembro de la Brigada para Leer en Libertad. Y en este momento le va a contar a Mario qué es lo que va a hacer en la Brigada. A ver Marco, estamos aquí con Marquito Almazán, mejor conocido como Marquito recomienda. Entonces queremos decirle a la gente que a partir de hoy es el integrante más joven de la Brigada para Leer en Libertad. Y ahora ya tiene su camiseta oficial. Presúmesela. ¿Qué vas a hacer en la feria? Voy a presentar dos libros. Para que se vea tu carita, si no, no se vea tu carita. Para que se vea la cara, porque yo no voy a ver. ¿Qué libros? Riqui Tiquitavi, Editorial Fondo de Cultura Económica y escritor Kipling. Y también era hace una vez México, Editorial Fondo de Cultura Económica y escritor Alejandro Rosas, ilustradora Sandra Molina. Oye Marquito, ¿qué estás leyendo ahorita? Un libro del fondo llamado Zebra Land, de Marlene Roder. ¿Qué te está pareciendo el libro? Muy bien, aunque es una novela para adolescentes. ¿Qué pasó? Ya lo distraí. ¿Una novela para adolescentes? A ver, ¿de qué va? De que Siggy, Anouk y Judith, Anouk va en el coche después de un festival. Ellos tenían una amiga llamada Jasmine de 18 años y que en esa noche que parecía normal, iba a ser la peor de sus vidas. Porque iban a atropellar a Jasmine, o como le llamaban, Zebra. Oye, ¿cuántos libros has leído hasta el día de hoy en el año? ¿Cuántos llevas en este año? La verdad es que nunca he contado cuántos. No, pero sí ya llevas bastante, seguramente. ¿Más de 20 llevas? Sí, seguro eso. Ah, sí. ¿Cuáles son los libros que más te gustan? ¿Sobre qué tema te gustan más? Sobre historia, sobre historia de México, también leyendas de los aztecas, o por ejemplo, el retorno de Quetzalcóatl. Perdón, ese libro lo tengo, pero aún no he tenido tiempo para leerlo. Bueno, como historias aztecas. ¿Por qué te gusta la historia? Cuando vi el templo mayor, sabía que me gustaría mucho la historia y que debía saber todo lo que pudiera. Que estaba por aquí... ¿A qué dirección está? Para allá. Ah, para allá. Que uno me sabían las coordenadas de la brújula, no se preocupen, un día me las aprenderé. Muy bien. Que cuando vi el templo mayor, se iluminó mi mente y quise aprender historia. Y ser arqueólogo, encontrar muchas cosas. Y por eso, y por eso me interesé en la lectura. En el Fondo de Cultura Económica, que está por donde... Creo que Paco se presenta los miércoles, no sé. Creo que ahí, la librería Rosario Castellanos, ahí encontré el libro, desde hace una vez México, mi papá me lo compró, pero costaba como dos mil ochocientos. Mucho. Más o menos, no sé. Pero que... Pero que más o menos, en cuatro meses, más o menos, me avienté el libro de más de doscientas páginas. Pero a ver, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y un libro de doscientas páginas? ¿Cuál es el más grande que has leído? La verdad, ya no me acuerdo. Oye, Marquito. ¿Qué es? ¿Y dónde te pueden seguir las personas para que vean lo que tú recomiendas de libros? En YouTube, ahorita nada, porque mi papá aún no sabe editar. Y también necesitamos algo, unos necesitamos tener como una computadora nueva o algo. Ah, pero la brigada es que va a hacer tus videos de YouTube, eso no te preocupes. Y si no le compramos a tu papá un libro de edición para que aprendan. Exactamente. Oye, pero ¿qué tienes? Una cuenta de Twitter que se llama... Arroba... Arroba, Marquito, Recomi1. Y también, pero más fácil, en Twitter y en Facebook. En Twitter y en Facebook solo me pueden buscar Marquito Recomienda y así. Y así creo que va a haber un logo. Creo que en Twitter va a haber un logo donde va a haber un niño así leyendo. Y ese va a ser mi logo. Oye, y tú me regalaste una. Entonces, a ver, enséñaselas a todos para que se mueran de envidia. Es un literatito. Eso lo hace, es un literatito. Eso lo hace la escritora Suez Uribe y me lo hizo para mí. Sé que aún no está armado, pero tengo dos. Aquí está el otro. Esperen. Aquí está el otro. Que este me lo voy a quedar yo para mis videos. ¿Y este me lo regalaste a mí? Sí. Y aquí también tengo otros dos que me regalaron. Déjame poner este aquí para que tú tengas las manos libres y yo se los muestro. O sea que vamos a poder tener un marquito. Un marquito. Recomiendan en nuestro escritorio. Un marquito origami. Muy bien. Está bueno. Está bueno. O bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Invita a toda la gente que te sigue a que siga leyendo y a que siga recomendando tus redes para que sepan todo lo que tú recomiendas en marquito. Una burbuja se me atravesó. Invita a toda la gente a que te siga y a que siga leyendo. Vengan. ¿Dónde tienen que venir primero? Miren, primero, primero deben ir, deben ir a la feria. Está en el... En el Zócalo. Luego, luego, si quieren pueden ver el Twitter o el Facebook, me pueden buscar, en Twitter me pueden buscar arroba marquito recomienda o más fácil en Twitter y en Facebook marquito recomienda. En la brigada para leer en libertad también me han hecho unos cuantos vídeos, así que digamos que tengo vídeos, pero en mi canal algún día podré hacer vídeos en YouTube, así por mi cuenta de YouTube, que sí la tengo, pero mi papá no sabe. Muy bien, mira, aquí tenemos un público, vamos a darle la vuelta al público de Marquito. Un aplauso a Marquito recomienda. ¿Viste quién llegó por ahí? Sí. Tenemos una lectora aquí. A ver, preséntanosla. ¿Quién es? Es Naomi. ¿Sí? A ver, agáchate Naomi para que salgan los dos, nos hacemos a la altura, exacto. Oye, y a ver, ¿y quién es Naomi? A ver, cuéntame. ¿Sabes? ¿Dónde la conocimos? Es una lectora, la conocí, creo que el día de mi cumpleaños, cuando había una feria en otro estado, aquí, ahí la conocí, y desde ahí ya forjamos una amistad. Muy bien. Y, a ver, ¿qué te has encontrado Naomi en esta feria? En esta feria, pues, yo me he encontrado muchos libros muy interesantes, sobre todo de los de Gredos, que me gustan mucho, álgebra, mitología, bueno, a mí me gustan mucho los libros. ¿Qué edad tienen ahora? Doce. Doce. ¿Cuál es el tema que más te gusta leer? ¿O qué te gusta leer más? ¿Te gusta leer ficción o te gusta leer...? Entre historia y astronomía. Historia y astronomía. Casi nada, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Muy bien. Es un tema sencillito. Sí. Y que, a ver, ¿cuál es el libro de los que has leído últimamente que le recomendarías a una niña como tú? De los últimos libros, pues, la verdad, que están muy padres e increíbles son. No tengo las palabras adecuadas para decirlo. ¿Qué título, qué título dirías? ¿Ese no se lo pueden perder? El de Persona Normal. Persona Normal. ¿Quién es el autor? Es Benito Taiba. ¿Y qué editorial es? Planeta. Planeta. Bueno, pero es que es para el público. Y también ya leíste Persona Normal, ¿verdad? Sí, me lo... Sí, y me lo leí en tres días y medio. Fue... No, espera. Creo que Persona Normal ha sido el libro más grande que he leído y más rápido que he leído y creo que el que mejor le han pedido, más rápido y más grande que he leído en toda mi vida. O sea, lo que más te ha gustado. Sí. Bueno, creo que lo que más... Creo que lo que más me ha gustado ha sido... Ha sido... La historia, ¿no? ¿No te ha gustado leer la historia? Sí, la historia, pero... Ya, mamá, por dos, espera. Sí, el gato oculto ha sido mi favorito. Ah, el gato oculto de mi abuelo. ¿Alguien del público presente, fan, quisiera preguntar algo? ¿Quieren preguntarle algo, Marquito? A ver, porque yo... ¿Cómo se logra tener un lector? Así a mí me gustaría... A mí me gustaría preguntar, y algo muy importante. Para tener dos lectores así, soy Marina Tavo, estoy del otro lado de la cámara, así que le va a tocar a Mario agarrar la cámara para que yo me vea y básicamente recupera mis rodillas y volver a levantarme. Para tener unos lectores así, se necesitan dos cosas fundamentales. No siempre se pueden tener las dos. A veces es una o a veces es otra. Pero en este caso coinciden dos. Tenemos... Nos caen burbujas. Coinciden dos. Que es... Los papás son lectores. Si tú eres lector, vas a hacer que tus hijos sean lectores. Si tú, como papá, no eres lector, podrías tener la suerte de tener maestros lectores. Pero yo digo que es una moneda que no deberías de echar al aire. En el caso de Naomi, por ejemplo, a Naomi la conocimos porque se quejaba de que sus maestros no la dejaban leer lo suficiente. ¿Verdad? Entonces, si queremos un país de niños lectores, necesitamos papás lectores. Y yo de verdad que un aplauso a los papás porque tener dos niños de ese nivel de lectura en este país es un esfuerzo enorme. No solo dedicarse, es un esfuerzo económico enorme. Y por eso, estos dos niños están patrocinados por la Brigada para Ler en Libertad, para tener libros gratis todas las veces que podamos dárselos. Que creemos que es muy importante para cambiar este país. Así que muchas gracias, Naomi. Muchas gracias, Marquito. Gracias, Mario. Y seguimos con otras transmisiones en vivo desde Zócalo en la Brigada. Hashtag Zócalo Libertad. Nos vemos al rato. ¿Algo me gustaría decir por último? A ver, cuéntame. Sinceramente, yo creo que también necesita un tercer paso alguien para ser como Naomi y yo. Por ejemplo, yo me interesa en la lectura, que ya lo sabrán, ya lo dije, pero vi el Templo Mayor y me gustó mucho. Y quise aprender todo. Así que lo que yo pienso es que deben los niños visitar lugares para saber, por ejemplo, para visitar, imagínense, visitar aquí la feria y que un niño se interese tanto por los cuantos de fantasía, que ya se ponga a leer todo lo que pueda. O sea, despertar el verdadero interés por la lectura en los niños y también en los padres. Si hay aquí un padre que esté viendo este video, ponga y no lea mucho, pónganse a leer más para tener un mejor futuro y que les vaya bien en la vida. Bueno, también el tercer paso puede ser que también que los padres no lean, pero uno tiene que tener esa emoción por leer, esa, sé que te revuelve el estómago y dices, ah, quiero leer esto, ah, quiero leer el otro. Sería esa mi opinión. Señores, estos niños nos acaban de dar una lección que se me salen las lágrimas. Este es el futuro y ellos son nuestro presente y nuestro futuro para hacer de México una república de electores. Gracias.